Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegan, cielito lindo, los corazones De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando De la sierra morena, cielito lindo, vienen bajando Un par de ojitos negros, cielito lindo, de contrabando Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Es el lunar que tienes, cielito lindo, junto a la boca No se lo besa nadie, cielito lindo, que a mí me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas Debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear Malagueña salerosa Estar tus labios quisiera, estar tus labios quisiera Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte, niña hermosa A ver, cambiarPHIS ¡Eres lis! ¡No eres l Trust! ¡Eres lisita y hechicera! ¡Como el cantor de un jarroja! ¡Ah! Si por pobre me desprecias, yo te concedo razón Yo te concedo razón, si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón, a cambio de mi pobreza Malagueña salerosa Besar tus labios, quisiera, besar tus labios, quisiera Malagueña salerosa, y decirte, mi hermosa Eres linda y hechicera Eres linda y hechicera, como el candor de una rosa Y decirte, niña hermosa Y decirte, niña hermosa